Música 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 Hola a todos gente de Youtube Como andan? Espero que bien Estamos Ya vengo trayendo el segundo episodio De esta episodio Vuelvemos a continuar Jugando También nos quedo de acá Creo que había guardado la partida Música Bueno Vamos a quedar de acá Uy esta parte Es horrible Ya la he jugado Muchas veces Y esta parte Esa cosa Que no me va a empezar a tirar cosas Y... Es feo que le tiré cosas no? No, 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 no Venga, fuegada Fue, fuegada 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 Pum 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 Creo que se puede jugar online Este juego Ya me lo busque Y leí que si Osea en el... Propio cosa no hay que... Bueno, si hay que cargar una versión Puede ser que también la tengas Pero no se si voy a jugar online Uy la concha Me estoy ligando con todas las cositas Ya me siento muito Te come la Pum Pum Jojo No Es horrible Porque no deja de tirar cosas No pala Como digo No hay que alargar eso Fue mega Vamos a ver la llave Hijo de puta A ver si puedo recuperar un poquito el cap Para grabar Me estoy dando medio lento Voy a grabar eso al medio Opa, acá no está Arregla Ok, tengo 50 Ah, yo recuerdo que era más complicado que esto Comando por eso, coma Que te coma, que te la coma No, 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 what the fuck No, what the fuck No, what the fuck No, what the fuck No, 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 no Tiene demasiada destrucción, demasiada destrucción Coño, 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 coño Tocaron eso Pum, 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 pum Fuck Mato todo a uno, no, ya Pum Jojo Jojo Tío Soy chota Hijo de puta Y Pum 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 No, oh Pum 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 Puta madre, ¿cuándo terminan este hijo de puta? Boom, boom Oh, what the fuck, eh, what the fuck Oh, oh, soy invencible, soy invencible Boom, explota Oh, no, oh, no, fuck you, fuck you What the fuck, no sé qué será ahora Eh, pues, ay, señor ¿Me puedo dejar de tirar las cosas, por favor? Oh, creo que es aquí Tengo que ir a ese lugar Wow, o sea, ok, ok, ok Este se me deforme, no la tiene para delante Ay, uy, uy, uy Ay, tengo un show que entra Ah, sí, a ver, tenemos que salvar a un nene Bueno, ese, ah, el ese loco Porque el otro no, no, no What the fuck What the fuck Me entregamos, eh, what the fuck, estoy adentro Oh, 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 se va a... Oh, oh, what the fuck I need someone Damn it Damn it Yeah, it's good Is the game What the fuck bye bye vamos a la what the fuck eh como esta bloqueada entonces no mas zombies jarras que me reice porque sabia que iba a aparecer zombies ahora hay boom what the fuck what the fuck what the fuck police People Who What what the fuck people Yo I You Everyone You 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 Just Me , You You Gracias por ver el video. 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 Hola señor, vengo por... Permiso... Vengo a llevar sustitución de señor... Señor... Gracias señor... Vengo a poner su televisor... Por aquí pegan todo el día... Obvio... ¿Qué tiene? A ver... Cierra, cierra, ¿en serio? O sea... Ay... Esto es para ahora... O no es para ahora... Jode pu... Jode pu... Disparen lorito... Disparen lorito... Disparen lorito... Wtf... 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 Bueno gente... Vamos a irte mirando este episodio... Concha... No... 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 Venga... Ya viene a la ventralla... Risa... Pum... 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 Agarra que la re... Bueno gente... Y hasta aquí llegamos... En este video... Nos vemos en el proximo... Bye bye.